muy buenas estamos aquí con grifas qué pasa grifas qué pasa pasa cómo va la metadona muy bien muy bien como la grifas estamos aquí le hemos puesto en difícil y vamos a ver qué tal sólo hemos hecho el tutorial nada para poder jugar cooperativo con este muchacho vamos a ver qué tal nos sale si vamos a empezar que mira mi martillo gordo vamos a empezar una fina y larga es a ver tenemos que meter aquí 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 la lava la piedra viaja el tiempo vale necesitamos viajando tienes que elegir tú no si fuera de la piedra puedo romper la piedra con el martillo o no creo no sería raro a ver qué pasa este no vamos a hacer bromas vamos a ir serios vale grifas de cuántos llegamos donde llegamos a donde llegamos media hora que nos va a pasar como el otro juego a ver si nos morimos por aquí arriba que me está dando con un poco de la parece que va al lado no 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 esto era yo esto que es que es esto y tú pillas y apiato mira ven pasa donde voy donde voy una mujer aquí es que aquí pone que mi hijo me quiere oma gancho pero acá aquí pone mi mamá gancho que mi hijo me quiere este tu hijo no no jode como este mi hijo y aquí me pone aquí visto una nota pone que era mi hijo si está aquí papá me estoy muriendo es lo que hay aquí hay otra nota vale vale estoy muriendo a no mi hija mi hija mi hija me quiere se llama nadine mi vamos a buscarla o qué no nos enrollemos más y no vamos a ver cómo has pasado ahí cómo pasó acachate acachate podemos romper esto en estos juegos no se puede romper nada sale ahora sí así sí se ve cuando me lo pongo yo tú no puedes donde está la ropa aquí ahora yo te la lleva tú a no sí sí también la tengo yo ahora la tenemos los dos parece no un ponte la ponte la cómo se llama armado abrigo de viajero a mirada era más madura ahora tengo más no a mí más fuerte a mí me da más la crisis y la mía me da 28 sí lo único que está pesa menos a poqueta será para mí claro yo soy el chatarrero el que coge la chatarra hombre de chatarrero ha dejado a tu casa el chatarrero hija y el amado a pistola lo que hace para la lavadora la verdad que no es que hay otra carta este juego de cartas es sólo de cartas de juego como todo amarey quiero matar un bicho vale sí que se va a hablar que mi hija se va a hablar mi hija se independiza vamos vale encuentra la entrada del metro hostia que dónde nos vamos no vamos al metro pero yo no tengo pasaje para pagar y no lo pagas tú el metro yo no tengo nada no se nos lo deja nos colamos no hay un bicho ahí adelante deja que se lo enseñe a los espectadores oye deja dispararme hay otro aquí oye deja dispararme y te viene uno corriendo por detrás que te viene que te viene no lo mate no lo mate deja déjalo que se lo enseñe a los espectadores no lo mate aquí 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 mira el chico pasa que tengo tres aquí espera grifa espera tranquilo mira que me atacan gracias este es es un martillaje hostia ayuda podemos coger muertos muertos ah no es chatarra vale como soy chatarrero pues cojo la chatarra a ver que un minuto nos carga todo te pruebas el daño a ti verdad si hay daño enemigo mejor mejor pero llevas poca vida eh si por ti es que le has dado duro eh tu mazo duro cabrón yo te he dado si y eso que eres mi hermano madre mía creo que te puedes curar eh no me quiero curar no quiero gastar célebros de la mira ese más aquí ah la mía no llega tan lejos espera que tengo una pistola que dices aquí atrás eh ah es atrás pero aquí podemos conseguir algo no aquí ah no podemos pasar por aquí no no te acuerdas ah no tenemos que pasar por donde tu dices y da la vuelta porque esta cerrada la puerta y eso que es la primera vez que jugamos ya lo sabemos todos eh el grifas y eso que es la primera vez que jugamos y ya lo sabemos todos de juego si si hostia aquí hay un muévete 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 hostia curate 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 corre 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 del espacio esquiva eh del espacio del espacio ya me acuerdo ya a ver que pueda la salud si si claro te salve te salve como que te acuerdas nunca jugaba esto no claro verdad que nunca me jugaba no me acordaba ya que nunca me jugaba es verdad es que es verdad verdad adiós eh bueno hostia aquí aquí ha hecho nuestra partida hasta aquí hemos durado la partida hemos llegado lejos y ya está y bueno espero que haya gustado el vídeo ya está todo lo dejamos hasta aquí hasta luego oye pasa es por aquí por donde por aquí es por allí voy para allí vale por ahí es verdad que se podía bailar y todo ah no pero no bailar nosotros nunca hemos jugado a este juego no lo sabíamos afirmativo la acabamos de no lo descubrir ahora verdad por aquí por ahí que viene 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 me estás quedando por dos cabrón no puede ser ya tengo el activador de arma ya lo tengo y te da una pues yo también tengo una si en la pistola en la pistolilla o en la pistola que no es lo mismo si lo bueno es de curar si a lo primero bueno es que yo no sé si hay de curar porque nunca hemos juzgado a esto hay de curar ¿no? digo yo no sé supongo yo que sí que habrá si supongo que sí ¿sabes lo que yo creo? el que oh lo que quita la escopeta si si has visto ven espera que voy a llamar te acuerdas en el otro juego que no me acuerdo como se llamaba ahora que había gabinas en todos estos juegos hay gabinas en todos estos juegos hay gabinas ah el que es el zombie al creador de estos juegos le gusta la gabina se ve seguro yo creo yo creo que nos estamos equivocando seguro que está aquí me he dado la vuelta entera ¿no? no no es por aquí pasa que no lo ha matado antes mira está aquí que grande ese espera ven que voy a hacer unas castañas está ahí eh que viene que viene que viene que viene que viene traele aquí que le va a dar unas castañas a ver si le quita el enfado cuando vaya a pegar esquiva con el espacio mira me veis bumba vamos a esquivar a veces por favor notarse aquí tanto a mi aparte de hacer videos también hacemos cursos de artes marciales por si a alguno le interesa si mira me veis como esquivo mira hacemos cursos de artes marciales mira me veis mira lo veis como esquivo ahí grifas está haciendo ya una demostración veis veis grifas demuestra demuestra pégame pégame mira veis la ha pegado una matada pero pégame a mierda la ha salido un poco mal ahí la cosa si mira grifas grifas deja deja lo que pasa aquí mira también bomba veis de artes marciales bueno si quería aprender llámanos ya sabes te suscribes al video o lo deja en los comentarios que quieras aprender artes marciales y te aprenderemos artes marciales kung fu judo de todo de todo nos tienes que dar la voluntad 50 euros para empezar la voluntad si eso es la voluntad me da gratis sabes pero la voluntad son 50 euros la entrada son 50 euros pero es gratis lo dejamos gratis si jajaja como en todas las partes que dicen que las cosas son gratis solo intereses vale después te cobramos miñón si cuando te dicen esto es gratis se financia y luego te estás toda la vida pagando me quedo sin munición chaval también damos curso de como empezar en la vida de como financiar las cosas el curso como ser millonario como empezar a ser millonario como empezamos nosotros a ser millonarios nosotros que somos millonarios pero estamos aquí jugando porque nos aburrimos si si la verdad nosotros para ver la tele la gente come pipa nosotros comemos gambas tenemos una empresa de plantas de plantas no de gambas ahora se va a creer a gente si si no pero la gente ha visto que se compran vivas para ver peli nosotros nos compramos gambas gambas peladas ya pelada la gambas y bien cordas oye eso no no cogemos langostinos chupa la gamba chupa la cabeza chupa la gamba 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 no usamos jamba usamos la cabeza de las jambas y la chupamos si no eso a veces es verdad vamos a sentarnos que estamos acostados es que hemos corrido mucho hoy y hemos corrido demasiado si si a ver vale perfecto siguiente uff se me ha quedado el culo aquí está aquí sentado se te ha quedado el culo rodando si 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 se me ha quedado cuadrado a ver pero acá hay bichos eh hay donde hay donde hay donde hay donde hay donde oye deja de de dispararme ya grifa hay que matar a mi hijo cuidado cuidado Venga, tranquilo, tranquilo. Tengo un buen martillo. La foto con mi buen martillo que tengo. Mira, mi habilidad te marca donde están los enemigos. Mira. ¿Sí? A ver. ¡Pum! ¿Lo ves? Hostia, esas buenas. Sí. Y lleva así como daño crítico. Yo tengo fuego. Hace más daño. Eso es bueno, ¿eh? ¿Quieres verlo? Mira. Mira, mira. ¿Lo ves? No, no. Es buena esa, ¿eh? Pero yo no veo que quiere fuego, la verdad. Es que no duran nada estos bichos. Ah, pues eso también. Soy demasiado fuerte para ellos. Sí. ¡Compañero! ¡Te salvo, te salvo! No me pecas a mí. ¡Con mi grifano! ¡Con mi grifano! ¡Con mi grifano! ¡Con la grifano! ¡Con la grifano! ¡Que me veo loco! Me has morrido un pie, ¿eh? No sé si voy a poder caminar. Ven, que te cojo. ¿Listo? Ven, ven, que te cojo. Hostia, ¿qué es? Bueno, bicho. Hostia, ¿qué has dicho? ¡Que han liado! ¡Que han liado la mortaja! ¡La mortadela! ¡Vale! ¡La mortadela! Mira, por nosotros la mortadela, con oliva. Yo, nada, con la mortadela. Vosotros no la comíais por la noche. Sí, es que digo yo que quita la mortadela. Cuando erais pequeños, que ibais al cole, vuestra madre decía, comeros, niño, la mortadela. ¡Que es buena para ti, para tu abuela! Y no es que es caso. Yo siempre comía el bucatas de la tuchina. ¡Que me matan! ¿Ves? Yo he muerto porque estaba explicando a los chavales que hay que comer mucha mortadela con oliva. La mortadela es buena para ti, para tu abuela. Te pones fuerte y te da proteína. ¿Ves? Grifa me puede curar porque ha comido mucha mortadela. ¡Vale, corre, corre! ¿Desde que era pequeño comía mucha mortadela? Eh, mortadela ya no tengo para curarme, eh. ¿No tienes? ¡Guau! Vamos a tirar un toque. Ya no tengo más cerebros. ¡No! Eres medio tonto. Ya lo sabía de aquí naciste. Me van a matar. Tranquilo, yo... Está aquí tu hermano grande. ¡Y para! Si no le hemos quitado nada de vida. Si no es la vida que lleva. Esta tu hermano ha hecho estatarra. Está entero de vida, eh. Tranquilo, tranquilo. Me has matado. Tranquilo, Grifa. Tranquilo, Grifa. ¡Ayuda! Está aquí tu hermano, Grifa y... Esquiva, 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 esquiva. Esquiva, quita si el ataque. ¡Corre, corre! ¿De qué bota se cura? Eh, de la E. ¡Por aquí arriba, tranquilo! ¡Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva! ¡No, no, no, tranquilo, Grifa! ¡Esquiva! Ahora has curado también, Grifa. No, pero me has curado a mí. Perfecto. ¡Ah, pero esto está bueno, eh, tú! ¡Vete, vete a la piedra, vete a la piedra! ¡O, mátalo tú solo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ese Grifa, eh! ¡Ese me queda aquí atropado! ¡Ese Grifa, eh! ¡Ese Grifa, eh! ¡Por ayuda! ¡Ese Grifa, eh! ¡Policía! ¿Qué me exige? ¿Sabes lo que pasa, Grifa? Si en modo normal ya era difícil, tú más que te es muy difícil. En modo difícil... En modo difícil... Yo creo que... Ah, pues... Mira, mira, mira. Yo creo que en modo difícil es para tres personas o cuatro personas. Pero dos personas... No, no la hacemos, no la hacemos. No sé la verdad, Grifa. ¿Dónde vas? Ah, a la piedra, ¿no? A la piedra, sí, sí. Vale, vale. Que yo solo no lo hago. Vale, a la piedra. Ahí. Arrímate con toda la piedra. Te tienes que rozar con toda la piedra para que salga yo. Ya. Y ahora encima nos dan los cerebros. Vale. A ver, vamos allá, va. Vamos, vamos. Ahí está. Usa otra habilidad con ese. Sí, sí, sí. Qué malo. Vale. No la jates aquí. Espérate. Ataco. Y lo quemas. ¡Ataco! ¡Ostia! ¡Cuidado, cuidado! Me vas a matar Lufao. Me estás atacando. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Sí, sí, sí. Para no hacer vida. Vamos, vamos a hacer manolo en serio. Deja, deja, no me quedas tonto Serio, serio Cuidado, un mónculo Un mónculo, ¿qué te dice? Cuidado, un mónculo Un mónculo ¡Cuidado, un cerebro! ¡Un cerebro! ¡Un cerebro andante! Esto quita vida, ¿eh? ¡Hostia, es verdad! ¡Corre, corre! Vamos, vamos a por el de una, de una, de una De una, grifa, grifa ¿Por aquí o por atrás? A ver, grifa, vamos, ven, ven Grifa, ven, 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 sígueme, grifa Ven, sigo con mi culito Sigue mi culito Tú me vas con el liderante, que tú llevas escopeta Y yo voy como desde atrás Y te descubro Ponte detrás mío, que yo soy más grande Oye, pero deja de dispararme aquí, a mi cabrón ¡Un cerebro andante! Vale, vale, ahí nos estamos tomando serio Ah, vale, por aquí creo que no podemos matar A las raíces O sea, como se llama ¡Recargo! ¡Estoy recargando! ¡Me atacan! Grifa Tenemos que hablar como si estamos en la guerra Estoy recargando Estoy recargando ¡Ayuda! ¡Nos atacan! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Estoy atacando! ¡Me atacan! ¡Me atacan! ¡Me de ahí, me de ahí! ¡Me de ahí, no! ¡Me de ahí! ¡Me de ahí! ¡Me de ahí, me de ahí! ¡Me de ahí! hierro hierro para el cuerpo como coño por lo hay dicho hay un coño andante ha visto esto que sí sí me escapó yo se me ha matado que lleva nuestra mallita pero ya no ha salido pero si acabamos de empezar porque no se hablan de estos bichos te salvo te salvo te salvo corre corre curate curate el cerebro no 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 te curo te curo corre 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 que viene que viene que viene que viene vamos a dejarlo vete 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 vamos a dejarlo tranquilo hoy se levanta con el piso ven 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 vamos 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 hasta luego hombre ven ven adiós ven ven olvida mi nombre es un hombre por atras por atras corre que viene que viene vamos 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 además de abasamos rápido que viene sí sí vamos además de tontos somos cobardes wio estamos en el случае que hay que verlos en uwai se hacen por aquí atrás Vale, no dispares a eso Que sale el otro bicho Deja eso, deja eso No lo toques, no lo mires No existe Si no lo vemos no está Si no lo miras no te ves Yo creo que es verdad Si lo rompes no ¿Y qué te da? ¿Si lo matas? Si lo matas, ¿qué te da? Oye, que me ha disparado a mí, lo tiro No había nadie Si lo matas, ¿qué te da? Pues no lo sé Pero ya lo sabremos más adelante Bueno, no entiendo Somos cobarde A ver, jugadmoslo seguro Que no os confundáis Que no habremos artes magiales nosotros Lo que pasa Lo estamos dejando por su bien Para no matarlo, porque nos da pena la verdad Ahora aquí quien vive, el valiente O el inteligente Nosotros somos inteligentes Nosotros vivimos de los problemas No llegamos a ninguna de las dos, pero bueno Pero bueno Ah Dios, es que me matas a mí Perdona, perdona, no te vengues No te vengues que hay que guardar celibros Me ha disparado en el pie Perdona, yo creo que nos estamos perdiendo por aquí, no es A ver Pues déjate A ver, tenemos el mapa Ah, si es por aquí El mapa, el mapa Es por aquí, de la M abre el mapa Es por aquí No ves que yo vea mucho la Dora La Dora es por la Dora, el mapa En el mapa lleva todo Yo soy el mono El mono de la Dora Mira, es aquí Espérate ¿Qué? Espérate, que estábamos donde estábamos antes ¿Qué hay que hacer? Es por atrás Esto es el principio Donde estábamos Mira el mapa Tengo que ir Donde no está descubierto Entonces, yo creo que la Dora no lo veas mucho, ¿eh? No Y hemos dado la vuelta Estamos atrás otra vez Hostia, dije Bueno Cuidado que está atrás otra vez, ahí Sí Si no lo miras, no te ve Hay que saber eso Si no lo miras, no te ve No, encima, es el principio ¿No te acuerdas? Sí, se ve la que era por aquí Corre, corre Corre, corre Ah, mira, pues inteligente no somos tampoco, ¿eh? No Lo tenemos todo Vamos, vamos, vamos A ver Voy a ir mirando el mapa Porque el mapa es todo Hay que Yo soy madre de Doraemon La bucheta maya La bucheta magica La bucheta barmella La bucheta magica ¿La bucheta? La porta magica Sí, ¿verdad? Era así La porta magica ¡Doraemon! Estaría bien, ¿eh? Saca el bolso ese Y nos saca Yo que sé Una escopeta aquí Una lazayama Una lazayama O dinero También Cuidado con disparar al ¿A quién? A eso, ¿eh? Que nos sale el arquero ese Tranquilo, no tengo miedo Vamos, vamos Continúa, continúa Vale, por aquí es Como los cobardes Este grupo A mí me mató como matado, ¿eh? ¿Han visto como de pegajos? Pues ya hemos llegado Porque es fácil, ¿no? ¿Es fácil? Aquí estoy Se nos ha hecho súper fácil Vale, pues Es por aquí Este vídeo lo dejamos aquí, ¿no, Grifa? Que es un vídeo muy largo Ya son 40 minutos Sí, pero Oye, es por aquí, ¿eh? Es por aquí Vale Ah, Dios Mira detrás tuyo ¿Eso qué es? Hostia Ah, que no Que sigue vivo Vamos, vamos Pero ese es otro bicho Sí Nos tapamos Mátalo, mátalo Y acabamos aquí Sí, pues nada Acabamos la salida Así, así acabamos Mieros, hombre Acabamos como héroes Acabamos por detrás Dale, dale Que le doy por el culo yo Por el culo Hostia Ahí está Hostia Ahí está Entretenlo, entretenlo Para, dale, dale Tú por detrás Tú sabes mucho, ¿eh? Corre, pero no te escape Que me dejas solo Dale por detrás Dale, dale Que ya te ha muerto Hostia ¿Qué te ha matado? El que está muerto soy yo Estaba enfrentado Mátale, mátale, mátale Mátale, mátale Dale por detrás Dale por detrás Muerto Qué bueno Los malos somos cortos En todo En artes marciales Por detrás En todo Sí, mira, mira como lo he matado Nada por detrás Bien O nada Dame aquí Y guardamos Aquí atrás El punto Para guardar Vamos, vamos, vamos Está eso que te sientas Lo que te gusta hacer, ¿sabes? Para sentarte No me gusta a mí sentarme Soy un gandur Me gusta trabajar sentado Es que no sé si se guarda Desde aquí atrás O sea, acaso guardamos, ¿no? Yo por eso Aquí a la piedra Soy abogado por eso Tú eras profesor, ¿no? No, soy notario yo Ah, notario Sí, soy notario Profesor Bueno Un poco de todo, ¿sabes? De todo Vale A veces soy más notario A veces soy más profesor De lo que te pilla Vale Pues lo vamos a dejar aquí El vídeo Mañana Sí, porque yo Yo tengo que ir ya de esto, ¿eh? Que soy profesor de artes marciales Y me está esperando los alumnos Pues quien quiera que le enseñe el grifa Puedo enseñar a ellos Darán un poco de grifa Un poco de todo Sí, sí Y es súper barato, ¿eh? Os enseño de todo Oferta Dos por uno Dos por uno O tres por uno Cinco con ochenta Vale, pues lo dejaremos Uno ochenta Uno ochenta Pues lo dejaremos Bueno Nos vemos en otro vídeo Esto es todo, amigos